¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jaime Sánchez Reina y estamos aquí en Llanitos donde pasa el agua del sifón, por ahí viene el agua del sifón, pasa por aquí, pero pues para enseñarles un poquitito que también aquí en Llanitos tenemos muchos pecesillos y también pues están muy chidos, yo sé que les va a dar envidia a toda la gente que va a estar viendo esto porque es una chulada tener pecesillos endémicos que estén pasando por cerquita de tu casa, y pues bueno, prácticamente es un acuario, está bien fregón aquí, yo sé que les va a dar envidia, vamos a ver qué tipo de pecesillos tenemos aquí y pues para los expertos como siempre que nos acompañan y que nos digan qué tipo de pecesillos son y qué tipo de, 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 ¿cómo se llama?, de plantitas podemos ver, ahí va. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver no no Gracias por ver el video. 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 Gracias.